Bueno gente antes de empezar el tutorial quiero decirle que voy a estar sorteando estos botones L1 y R1 para móvil único requisito es estar suscritos y comentar hashtag participo acá abajo dejar me gusta al vídeo les deseo mucha suerte Bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo como pueden haber visto en la miniatura o leído en el título les traigo la versión 2 de los Tiger Fire o Sharpshooter botones L1 y R1 caseros para Pugmobile, Free Fire, Knives Up, Rules y cualquier shooter que se le pueda customizar el HUD bueno acá les dejo una breve demostración probando Pugmobile estamos probando el AWM bueno los botones son creados por mí pero yo me inspiré básicamente en este vídeo así que voy a dejar su vídeo en la descripción bueno la versión 1 tuvimos 2800 likes así que para esta versión que está mucho mejor quiero ver si podemos superar esa meta de likes así que bueno están ustedes bueno ahora le decir todas las cosas que son necesarias para armar estos botones bueno lo que vamos a necesitar son unos clips que lo pueden comprar no están tan caros creo que en Argentina están 15 pesos me salieron a mí acá en Argentina bueno también vamos a necesitar una cinta unas pinzas eso es todo por ahora bueno lo que vamos a hacer lo primero es doblar el clip hasta que quede lo más derecho posible tiene que quedar algo así bueno una vez que quede derecho lo vamos a doblar la punta un poquitito tenemos que hacer que quede tipo una forma de U tiene que quedar algo así bueno ahora vamos a cortar un pedazo de papel aluminio tiene que ser más o menos con una anchura de 3 centímetros y lo doblamos a la mitad y después lo doblamos a la mitad de nuevo bueno si tienen dudas con respecto a este botón o quieren con algo pueden pasarse por el grupo de whatsapp que está en la descripción bueno una vez que hayamos hecho eso vamos a tener que aplastarlo muy bien y ahora lo vamos a doblar en la U que hicimos en el clip vamos a hacer lo mismo vamos a hacer otra capa más arriba para que quede mejor y tenga mejor contacto en la pantalla de nuestro teléfono y 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 listo con eso ya está esta parte ahora lo que vamos a hacer es empezar a doblar el clip bueno tenemos que tener el clip así en horizontal o sea la parte horizontal de donde pegamos y aproximadamente a un centímetro lo vamos a doblar hacia arriba después vamos a doblarla pero hacia el otro con el sentido contrario y tiene que quedar así como una zeta bueno ahora ponemos la pinza así desde donde hicimos el primer doblado y vamos a doblar hacia abajo bueno ahora vamos a doblar de nuevo la pinza y vamos a doblar hacia la derecha o izquierda depende que botón quieran hacer si es botón L1 tiene que doblarlo hacia la izquierda y si es botón R1 hacia la derecha y 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 Ahora vamos a cortar un cotonete Vamos a doblar la punta así desde donde termina el cotonete Bueno ahora vamos a doblar la punta que no tiene nada Vamos a doblarla y le vamos a poner papel aluminio Es para que tengamos mejor tacto Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran Bueno eso es todo ya tenemos nuestro botón Ahora lo que tendremos que hacer es pegarlo en una funda vieja O que no nos importe romper o dejar ahí Bueno tenemos que pegarlo de esta forma Tal que nosotros toquemos la parte donde hicimos el segundo botón Y entonces la primera parte va a tocar la pantalla Va a hacer contacto y va a disparar o apuntar Depende como ustedes le den la función que quieran También tenemos que agregarle un poco de cinto o algo que haga espacio Para que no se mantenga apretada la pantalla Tiene que ser entre el botón Primer botón Y lo fundo Bueno ahora le dejo con una demostración probando a PUBG La calidad es mala porque estoy grabando con otro celular Que no es el que grabo siempre No porque no es la situación Negar a poco Yo no tengo ninguna pregunta Acumen con uno Un poco de cinto Subtítulos En el COMPREPAL Un poco de cinto Un buen Engbal x Sol Mais Gracias por ver el video. 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 Gracias.